Chicos, tengan todos ustedes bienvenidos a la parte 9 del juego de cerillos y hoy vamos a jugar el episodio 5 Me estaba dando, me cuenta que en esta fase del número 5 de los cerillos, ahorita voy a meter el volumen a mi teléfono Me he dado cuenta que están rotos Pues esto es muy sencillo Esta es la fase de los cerillos rotos, si ya le llamo La fase de los cerillos rotos Aquí el resultado no hacía falta moverlo A ver este 1 y 2 Perfecto Esto tiene muy sencillo ¿Esto qué es? Bravo, me queda bien Quitando dos cerillos correja la ecuación Un moviendo dos cerillos, ok No hay un cuadrado Porque son todos, son solamente estupideces Acá que es, o sea, tengo uno solo, que es el grande Pues solamente tiene que hacer esto A ver, siguiente Ahí está, perfecto Ahorita mi mami está haciendo un desayuno Pero no me puede interrumpir porque estoy ocupado con mis grabaciones Acá tengo menos, ¿no? Tres Ay, no me digas que tiene que quedarme como cruz No, no No, 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 no puede quedar como cruz Creo que casi me han agarrado Pero tampoco puede ser una TV Pero no, no, es que son cinco Pero no puede quedarme una X Sería muy tonto O sea, tenemos este cuadro grande No sé cómo fue eso Este G-18 me metí un poco complicado Pero después le resuelto así al lado directo Acá, uy, mira Tenemos más heridos rotos, pero A ver, es que puedo verlo venir Ah, sí, mira, aquí está, listo Pero parece como un patrón medio extraño Pero voy a continuar porque aún no me pueden llamar para la comida Así que Estaría ya muy similar Así que veamos Quitando los cerillos corregir la ecuación Uno y dos Ya está Esta es la fase de los cerillos rotos A ver Esto Uy No, 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 no Porque La cosa es Que no me puede quedarme un rectángulo O dos Tres Tres rectángulos Porque ahí sí que necesitarías más cerillos ¿Ves? No lo complemento No, mira No, mira ¿Qué es lo que tengo que hacer conmigo conmigo? La verdad es que no se gaste mucho el espacio de mi teléfono Porque si no tengo que volver a grabar otra vez Mira, tengo siete soluciones A ver Mira 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 Y este ¿Qué se supone que es? No, espera No, espera Ahí está Y también lo puedo eliminar a la primera Sigamos, continuamos Vamos a ver este Ahí está, no tienes que mover el uno Pa' nada Siguiente Creo que aquí tiene que quedar un Dos ahí suelto Ahí está bien, gente Así que next Añadiendo dos series Corrigen la ecuación Ya está, la siguiente Y eliminando tres series ¿Tienes? Tres Tres ¿Qué es lo que hace falta? Que por favor no sea lo loco Porque son solo cuatro, eh Los que me tienen que quedar Pero acá no, así que no puede quedar alternado Tres Y bueno, yo lo tenía en mente También Así que next Bueno, no serías por eso la ecuación Perde de multiplicación Perde de multiplicación Entonces este uno No hay que moverlo A ver, es que Yo creo que el uno no podemos moverlo El uno no podemos moverlo Ah, espérate Este carro Ya está Siguiente Ahí está Bien, perfecto A ver, siguiente Ganiendo Los serías ¿Por qué me dan ese número irrelevante Que está ahí Y ese 48 más 9? O 9 más 8 O lo que sea O lo que quiere venir Este Yo he tenido en mente Voy a ver si está diferenciando De la fase de los heridos rotos A ver Necesitaba fase nomás Porque tienes que añadir Uno nomás A su lado Y este parece Que suele ser el mismo Pero está facilitando 5 ¿Cuántos tengo? Pero casi que no me puede quedarme alternado Me tiene que quedar un cuadrado grande Bien, continuamos Avanzamos Proseguimos ¿Qué es esto? Yo no había visto mis ojos Por si acaso Siguiente Este Este sí estaba muy fácil A ver este Ya está Uh Ahora quitando 10 serías Tenemos que ponerle 3 cuadrados Y está muy fácil Mira cómo se ha traspasado El 10 A este lado Este estaba fácil Siguiente Que los heridos rotos Ya se quema mucho A ver Esa ya lo tenía en mente A ver Siguiente Como viene una serie Correje la ecuación Pero uno Solo No sé si habrá soluciones múltiples Ahí en este nivel Pero ¿Qué es esto? Esto no es lo que nadie buscaba Por si acaso Estoy haciendo movimiento Pero que tampoco está muy ¿Cómo es esto? No me sale Uh Mira Voy a hacer un triángulo Pero A ver un ratito Espera Ajá Wow Seis movimientos de anestesio Para convertir Un triángulo grande Y un triángulo chico Y este Bien correcto Me sirve Creo que Creo que tenemos Los problemas Chicos ¿Qué es esta piedra? ¿Qué es esta piedra? ¿Qué es esta piedra? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Seis, ¿no? Mmm... Ay, no, Dios. Ay, Dios, solución, solución. ¿Qué? O sea, uno me tiene que quedarme hacia abajo. No puedo creerlo, ¿en serio? Mira, y eso ni siquiera parece una estrella. Ay, amor. Eso ya está en mi mente. También tenemos bug marzo en caso de si... no estamos seguros de la respuesta. ¿Puedo decir que tengo un 940? ¡Pum! Ya está, perfecto, correcto. Ya está bien, genial, lo hice. Y también. Pero ¿por qué Carlos tiene que hacer este...? No, no sale. Para mí que se han equivocado otra vez estas mucosas. Creo que acá tampoco me puedo quedarme un cuadro grande. ¿Qué creces de piedra estoy viendo, eh? Porque tampoco me puedo quedarme así porque hay una serilla suelta. O sea, tengo los cuatro, pero... Este está suelto. Tampoco puede ser un cuadro de 3x3. Ya no tendría lógica. Cala, ¿dónde vas a hacer esto, eh? Esto no me gusta. Ah, mira, qué chistosito, eh. Ya va a ver el siguiente. Convirtuos solo en resta. Ya está, a ver. Veamos el siguiente. Siguiente. Cuidado, ¿qué? Nos hubiera quedado un 9x9, pero no es el caso. Porque ya tenemos un 3x9, que pasa 27. A ver, siguiente. Tómalo bien mis ojos. Next. Esto. No tienes que mover el 7x9 en este ejercicio. A ver, siguiente. Uy, ¿qué tal vez eso es esto? Me sale el extenso. Con cuadros de diferente tamaño. A ver, este. Ah, este se me convierte en 8 más 3. O, 3 más 8, que nos da 11. Ya está, a ver, este. Este también está en mi mente. A ver, next. Ay, espérate. Ay, espérate. Ay, Dios. Eso se quiere que se me dieran un poco las palmas. Este. No hay ningún necesito que me voy a dar. 46 en esa multiplicación, ¿eh? Pero si tiene todo su mes, porque por algo debe dar... su resultado... Y mi alma que lo tenía en mi mente. A ver, último nivel, porque no me di cuenta que estábamos avanzando mucho. Y acá yo que gano con esto. Ay. A lo mejor debe ser un cuadrado así. Uno acá y otro acá. Pero, ¿qué clase de ejercicio estoy jugando? ¿Estas son unas piedras o qué son? Bueno, en fin, ya te doy por finales a una parte nueve. Gracias por haberme visto en este día. Cuídense mucho y también los ven en otra parte del juego de acerillos. O bien el otro minijuego o juego que me puede hacer combinarle para mí. O bien ustedes me lo pueden solicitar. Así que gracias. Cuídense mucho. Adiós. Y hasta la próxima.